Este punto rojo que estás viendo en este jugador de esports no es ni más ni menos que el láser de un arma a punto de ser disparada en él. El constante de esto es este chico llamado David Katz, que por perder una partida de fútbol en la play, decidió dispararle a todos sus contrincantes en un torneo. Así que acompáñenme a conocer su historia y su descenso a la locura. Pero antes de contar el hecho como tal y los detalles de este mismo, quiero entender un poquito el trasfondo de David. ¿Por qué realizó esto? ¿Cuál es el contexto de él? David Katz, también conocido como Brett, era un jugador de esports de 24 años que participaba en competiciones de Madden, un popular juego de fútbol americano que todos juegan en Estados Unidos. Es como el FIFA, pero gringo. La cosa es que los papás de David se llaman Elizabeth Katz y Richard Katz. Se separaron en el año 2005 cuando David tenía 12 años. Se separaron porque Richard se enteró que su esposa le estaba siendo infiel. Y todo esto causándole una gran depresión en David, porque sus padres dejaron de estar presentes para él, haciendo que él estuviera todo el día en su casa jugando videojuegos hasta la madrugada. Le empezó a valer un pepino a la escuela, dejó de asistir, no entregaba las tareas, no le respondía a nadie y ni siquiera a sus profesores. Un compañero de clase que asistió a Klenek, una escuela secundaria independiente en Ellicott City, Maryland, reveló a DailyMail.com que otros estudiantes se burlaban de David Katz. Puedo decirles que fue acosado, dijo un compañero de clase que no quiso ser identificado. Y para que te acosen en nuestra escuela, tienes que ser raro con los otros niños de tu grado. Kevin Pham, de 25 años, que asistió a la escuela secundaria Hammond en Colombia con Katz, dijo que ahí tenía una reputación similar de ser raro. Pensé que era un niño normal, dijo sobre Katz, quien se graduó en 2011. O sea que además de tener depresión, lo acosaban en la escuela por ser el niño raro. Se notaba una gran depresión en él debido al efecto que nunca tuvo cuando pues estuvo creciendo en su adolescencia. Porque cuando sus padres se separaron, lo único que hacían era discutir de ellos y de su hijo, pero pocas veces preocupándose por él o realmente haciendo algo para atender lo que evidentemente presentaba. Porque algo estaba raro en él. Entonces cuando los papás se dieron cuenta tarde, los padres pues no estaban de acuerdo con cuál era la mejor manera de tratar a David. Según el expediente, su madre Elizabeth Katz quería que le hicieran una evaluación psiquiátrica y darle medicamentos. Pero su padre quería que David asistiera a un grupo de apoyo porque lo único que necesitaba era un poco de apoyo, socializar. Al final como la mujer siempre gana en los matrimonios, la mamá de David le decidió recetar unas pastillas que ella creía que iban a poder ayudarlo. Era específicamente la risperodina que se usa para tratar la esquizofrenia. Ella realmente no sabía qué es lo que tenía él, no lo llevó a un terapeuta, no lo llevó a un psiquiatra, a un médico para que le recetara las pastillas que realmente lo podían ayudar a él. Sino que ella pensó de que estas pastillas para tratar la esquizofrenia lo iban a ayudar porque veían que era antidepresivo y pensaba que podía tener algo grave. Pero realmente se lo sacó del culo. Ella no sabía, simplemente pensó y se las dio durante toda su adolescencia. Richard Katz también alegó que su ex esposa estaba tratando a David con fluxetina. Y nuevamente destacó estudios del NIH que indican que los niños que toman antidepresivos son más propensos a pensar en hacerse daño o suicidarse o planear hacerlo, que los niños que no toman antidepresivos. O sea que su mamá le dio puras pastillas que no sabían siquiera si iban a funcionar o no. Incluso indirectamente pudo haber aumentado las posibilidades de que esta tragedia sucediera. De que él se quitara la vida o intentara quitársela a alguien más. Porque eso es lo que pasa cuando no tratas a alguien y dejas que su trastorno crezca más y más y más. Si no lo llevas a un terapeuta, si no lo llevas a alguien y determinan realmente qué es lo que tiene, pues algo malo va a pasar. Créeme que algo malo va a pasar. Su padre, que también era trabajador de la NASA, creía que su ex esposa estaba exagerando los síntomas. Que él no pensaba de que su hijo fuese a tener una enfermedad mental. Entonces, como recién se habían separado y por estar peleando, no buscaron lo necesario que era para David. Que era buscarle una ayuda profesional. Buscar la ayuda porque evidentemente estaba sufriendo depresión. Y creció toda su adolescencia con depresión. No tuvo afecto parental, que era lo que necesita cualquier niño cuando crece. Simplemente por el hecho de que los papás se la pasaban peleando. Y nunca se centraron en lo que realmente él necesitaba. Sumándole a los factores externos, como que se la pasaba todo el día jugando videojuegos. Nunca socializó, no tuvo novia. Lo acosaban en la escuela por ser un raro. Y pues obviamente esto te genera un trastorno dentro de ti. Ahora sí, volviendo a agosto de 2018. Se estaba realizando un torneo de Madden en un restaurante en Florida. La cosa es que él era muy conocido por ser muy bueno en el juego. Había ganado muchas competiciones durante sus años dedicándose a jugar profesionalmente. Incluso, pues en algunos también perdía. En los últimos perdía bastante y se puede ver en las expresiones de él. Como pues, no sé, la frialdad que mantiene sus ojos a la hora de perder contra alguien. Este domingo se estaba realizando otra competición. De Madden en un bar de juegos que estaba en Florida. Lo que se sabe es que se estaba compitiendo contra 150 jugadores. Y los que ganaban iban a ganar 5 mil dólares. Lo que cuentan es que David había perdido contra alguien. Ni siquiera había clasificado cerca. Así que lo que hizo fue salirse del restaurante. Ir hacia su carro. Agarrar una pistola que había comprado legalmente. Y le disparó a todos los jugadores que pudo ver. Y cuando había cometido lo que quería. Se disparó a él quitándose la vida. De hecho, esto quedó grabado en un stream de uno de los participantes. Y como se puede ver un láser rojo de la pistola de David antes de ser disparado. ¿Qué estás disparando con él? Nori Vegas. Una joven que estaba en el lugar. Aseguró que el ataque iba directo a sus compañeros de juego. No a los clientes. También dijo que la pistola que tenía. Era blanca e incluía un láser. Con el que apuntó a quienes lo habían vencido en el juego. Katz llevaba dos armas. Pero solo usó una. Las autoridades investigan si mintió su estado mental a la hora de adquirirlas legalmente. Se puso a disparar contra todo el mundo. En el video de la retransmisión en línea del torneo. Se distingue un punto láser sobre el pecho de Eliha Clayton de 22 años. Uno de los dos que asesinó. El breve movimiento de láser es errático y nervioso. Pero da la impresión de que iba por él. Porque pues claro, la habían ganado en el juego. El otro asesinado fue Taylor Robertson de 28 años. Casado con un hijo y ganador de una competición el año pasado. Primero le quitó la vida a Eliha. Después se la quitó a Taylor. El hija había ganado 51 mil dólares en su vida jugando a Madden. Taylor 80 mil. No ha trascendido cuanto había sumado el asesino. Quien según el sheriff de Jacksonville. Conocía a sus dos víctimas mortales de verse en el circuito de jugadores de Madden NFL. O sea que le quitó la vida a dos personas. Irió a otras 11 que luego se recuperaron en el hospital. Mató a las dos principalmente que les habían ganado en la clasificatoria. Y de ahí pasó a quitarse la vida él mismo metiéndose una bala en la cabeza. Cometió lo que quería cometer y luego se quitó la vida él. I just seen people just running out of there, screaming, pushing each other. Pop, 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 like it didn't stop. Like it was just. Like something automatic. Yeah, it was like an automatic or something. All you heard were just gunshots. I seen somebody's body on the ground. I seen a kid with blood all over his clothes. People with blood on their shoes. Intentionally. And then just basically walking back, just popping off shots. And he lost over Madden game. And he came out. It was a Caucasian white dude. He was nerdy looking. They said he got mad, went into his car and just came back and shot everybody. Eventually Katz dying from a self-inflicted gunshot wound. Este fue el caso de David Katz. Después de que todo esto se hiciera muy popular, muchos dieron la conclusión de que pues es culpa de los videojuegos, por ser violentos y que la gente se puede llegar a obsesionar con ganar las partidas y matan a la gente. No, no creo que eso sea el caso. Yo pienso que aquí fue un problema de salud mental y de trastorno que nunca lo trataron desde que era un niño. Él lleva sufriendo esto desde que era un niño. Una mala toma de decisiones por parte de sus padres por estar peleando y no sé qué verga del divorcio. No le dieron la atención que él recibía haciendo que pues sufriera mucho con depresión, con soledad, con abuso o bueno, acoso en la escuela. Y todo esto desencandidando esta reacción en David, en David. Por solo perder una partida. Obviamente está súper exagerado, está súper, súper exagerado y nadie debería reaccionar así. Pero nosotros que somos normales, no entendemos cómo son las personas que tienen esta clase de trastornos. No lo estoy justificando, no. Que se vaya para la chucha. Definitivamente hay que prestarle atención a las personas y todos tienen que recibir el cuidado que necesitan porque si no van a cometer tragedias. Yo quiero saber ustedes qué opinan. Déjenme en los comentarios. Quiero saber. Y bueno, ya no tengo más nada que decir. Me voy.